Desde el mundo ya se lo adelantamos, Estados Unidos anunció sanciones de viaje contra el expresidente cubano Raúl Castro y su familia. Lo acusó de violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves sanciones de viaje contra el expresidente cubano Raúl Castro y su familia, acusándolo de violaciones de derechos humanos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que como parte de su rol en el Partido Comunista, Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que actualmente hay más de 100 presos políticos. La medida implica que el hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro no podrá viajar a Estados Unidos. Tampoco podrá hacerlo su hija Mariela Castro Spinn, quien ha visitado el país norteamericano como parte de su activismo en defensa de los derechos de los homosexuales y la concientización del VIH-Sida. El gobierno estadounidense también justificó su decisión debido al apoyo de Raúl Castro al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington presiona para que deje el poder. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha reforzado la presión sobre Cuba, revirtiendo la política de deshielo de relaciones que emprendió su predecesor Barack Obama. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.